Fue una experiencia llena de aprendizajes y muy, muy, muy enriquecedora y muy linda. La integración de nosotros los uruguayos con los alemanes se dio de manera natural. Empezamos a trabajar y fue como si siempre hubiéramos trabajado. Y esto es curioso, es interesante. A veces uno no se daba cuenta que había gente de dos continentes con dos países tan diferentes como Uruguay y Alemania. Y uno descubre que no somos tan distintos los actores. No hablamos el mismo idioma, ¿no? Es distinta la comunicación. Pero en escena era lo mismo, nos comunicábamos igual porque ahí habla el cuerpo. Y eso es riquísimo porque se va desarrollando otro lenguaje. Es realmente muy interesante tener esta oportunidad de esta mezcla de culturas que para la creación fue espectacular.